Llegó la cumbia, el suyo, desde Puebla para todo el mundo Damas y caballeros, como todas las transmisiones, como todos los miércoles Tema nuevo, disco nuevo, lanzamiento de gordito celular, se llama y se titula La danza, la danza de los changos Llegó la cumbia, el suyo, desde Puebla para todo el mundo Misa, 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 Misa Suelta la cumbia gordito Y desde la Universidad de la Cumbia ¿Y quién? Grupo Maravilla de Robin Revilla. ¿Y quién más mi niño? La danza de los changos, Grupo Maravilla de Robin Revilla. La pura maravilla. Amantazo de corazón para la hermosísima Wendy. Saluda tu socia mami. ¡Suscríbete! La hermosísima Avellaneda, hoy y siempre con sus gordos y preciosos, Usagüe, guitarra, llora guitarra, ese pollo de la Miguel Hidalgo, Hugo y Lupe, Plus Crayos de la 2 de Abril, ese guarache, todos los sabrosos, chicas del sabor, sí señor, Leo Fania Nieves, la gente de Barranca Onda, ese Leo Fania Nieves, la chamaca negra, todas mis chocos sabrosas, Barranca Onda hoy, y ese Leo Fania Nieves, después de la adolescencia, estamos de regreso, para apoyar al Guisa, Famoso Jazz Bexito, Somorcito Betty, Amor, 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 La Danza de los Changos, Caquerías el Cuñadito, Vampiro de la Coyotera, Somor Diana, Suspeques Diego Lili, Chino de la Ribera, famosísima parca de la Ribera, toda tu banda fierrera, parca de la Ribera, mi compadre, Es el rechicado pollo Pica piedras Miguel Hidalgo Las chicas del sabor La gente de la Santa Bárbara Es Amigos Mix Mi compadre Chicos y chicas del sabor Hoy y siempre con el Wizard Hasta Tequis Querétaro Mi compadre Pingüinito Pingüinito Mix Tequis Querétaro Nietos de Alcececa Es el rechicado chamaco Su amor la bella Magic Todos mis nietos de Alcececa Hoy y siempre con el Wizard Escucha esto chamaco Mis ahijados los ánimas El jefe Raimundo Ese voto y Miguel Todos los ánimas Miguel Hidalgo Todas las comadres Wizard Sí señor Sí señor Mis comadres Wizard Hoy y siempre con Gordito Celular Ponle sabor Ponle sabor Gordito Ponle sabor A la danza de los changos Pgua La banda de Stityucas Toda mi onda siete Hoy y siempre con el Wizard Usagüe Wizard y Avellaneda Puro pero puro amor Amor Wizard Maníaco Usagüe Todas las comadres Hoy para Viri y Mari Ana Chayo Rafa Marisol Mis comadres Wizard hoy Tambores Uy mi niña Ese Alacrán Desde la Miguel Hidalgo Ya te vengo apoyando Mi compadre Y ese sonrisa San Antonio Baja La hermosísima Wendy Hermanas Fantasma Kelly Fanny Cari Y la hermosísima Wendy Jodan mis hermanas Fantasma Tambores Tambores Ritmo sabroso Con el gordillo celular Wizard Usagüe Y ahora la guitarra Desde Puebla Para todo el mundo Roo Roo Y desde la Universidad de la Cumbia ¿Quién mi niña? Grupo Maravilla De quien? De Robin Revilla Y quien más mi niño Voy a usar Wizard 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 Who's up Where? Dani Daniel Joda la misera Nofe Dani Daniel Mi compadre Ese gordito Sus dos amores Janine y Marley Vagos y vaguitos Mi compadre gordito Ese niño gur Ese astilla rábano Mi compadre mamá Mario Vita la chero oficial El que parcha a las viejas A las viejas llantas Ese mamá Mario Joda mi familia Vázquez Nacido del odio Dímeri Saburcito Coral Tamalito Betty Gohan Y sencilia Sayayin Y no su ni voz La hermosísima Patti Su pequeño Patito Ese loco Pepe Abuelo Yosela Su pelucita Pachete del Valle Ángel Y Jimena Parranderos Boy S. Botarga Hermanos Vega Diego Jorge Miguel La familia Vega Mi comadre la señora Cindy Famosísima muñeca Los viejitos del sabor Toda la innovación Con el wizard de corazón Jusagüe La danza de los changos Revilla Records Es el grupo maravilla De Robin Revilla Jera Revilla Robertito Revilla Boy Revilla Marianita Revilla Toda la familia Revilla Hasta la unión americana Hasta la unión americana Hasta allá suena el wizard Jusagüe Famosísima muñeca Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes Pa' que lo goces La danza de los changos Hasta mi cumbia Esteban nuevo disco nuevo lanzamiento del wizard La danza de los changos Grupo maravilla Rico De Robin Revilla De Robin Revilla Timbalito Y se acabó La máxima dimensión De la música Gaaaaaaaaa Traje Cont三 No 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 Gracias.